en cada acontecimiento de nuestra vida por insignificante que parezca está implícita la voluntad de dios no tomar un tren y esperar el siguiente anotar un número telefónico en una servilleta despedirse para siempre de un familiar muy querido darle nuestro primer beso a juan y no a eduardo ir al supermercado y olvidar comprar queso ir el fin de semana a la playa y no a la montaña asistir a un retiro espiritual y no a un concierto de rock todo tiene una razón de ser hace muchos años me invitaron a ver un torneo nacional de voleibol en vez de eso esa tarde pude haber ido a comer un helado con mis amigas pero al final preferí ir al polideportivo ese día sin saberlo entonces conocí al hombre que se convertiría en mi esposo otro día mientras trabajaba y cocinaba en casa olvidé el teléfono celular en la cocina cuando fui por él me di cuenta de que la olla de presión que tenía al fuego estaba mal cerrada si no hubiera regresado por el teléfono quizás ese mismo día una explosión en la cocina me habría provocado un temor irreversible de cocinar en olla de presión así es como trabaja dios en nuestra vida con nuestras decisiones importantes y hasta con nuestros olvidos con lo trascendente y con lo cotidiano y cada suceso por muy pequeño que parezca influye en nuestra identidad aunque como lo explicaré más adelante no la determina desde elegir un vestido azul porque nos atrae más que el amarillo hasta darnos cuenta de que nos gusta más la psicología que las finanzas desde comer un mango y descubrir que es nuestra fruta favorita hasta enfrentar la muerte de un hermano todo cuanto sucede va construyendo la persona que somos en este libro hago un recorrido por mi vida para explicar cómo este tipo de casualidades han influenciado mi identidad por medio de anécdotas personales y testimonios reales de otras personas pretendo mostrarte la diferencia entre la mujer que eres versus la mujer que ves en ti además expongo la teoría de que toda persona tiene muchos puntos de influencia y sólo un detonante infinito que la marca para siempre de corazón espero que estas páginas sean edificantes para tu vida y te ayuden a descubrir tu identidad como madre como hija terrenal como novia como esposa como amiga y como hija de dios sonia luna y y y y y y y